¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo duelazo se nos viene y es que la selección mexicana de béisbol se enfrenta a Gran Bretaña en el Clásico Mundial de Béisbol. Amigos, antes de iniciar con este video, les quiero pedir que vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen y confían en que la selección de México vencerá a Gran Bretaña y avanzará hasta la siguiente ronda. Amigos, si ustedes no se quieren perder de ningún partido totalmente en vivo del Clásico Mundial de Béisbol, suscríbanse ahora mismo a nuestro canal, ya es que como sabemos, en algunas ciudades estos duelazos no son transmitidos, así que si tú no te lo quieres perder, suscríbete ahora mismo a nuestro canal. Y bueno amigos, tremendo partidazo se nos viene y es que la selección mexicana de béisbol tendrá este martes su tercer compromiso, en la fase de grupos del Clásico Mundial de Béisbol 2023. Así es amigos, y es que este duelazo ante Gran Bretaña se llevará a cabo el día de hoy, martesito 14 de marzo, y dará inicio a las 9 de la noche, algo nochecito, bastante buen horario, hora de México. Así es cracks, por un lado tenemos a la selección de México, la novena tricolor, como recordaremos, viene de dar la sorpresa, y viene de vencer 11 carreras contra 5 a la selección estadounidense. También recordemos que México no le fue tan bien en el primer juego que fue ante Colombia, y bueno, terminaron por perder. Y bueno amigos, el partido entre la selección de México y Gran Bretaña del Mundial de Béisbol, lo podrá seguir por la señal en vivo de, amigos, este duelazo se podrá ver por la transmisión en vivo y totalmente gratis de Imagen TV, que viene siendo el canal 3 de Megacable, y dará inicio a las 9 de la noche para que ustedes no se lo pierdan. Cracks, hemos llegado al final de este video, no olviden dejar su buen like, y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video.